El Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán ha dejado grandes ofertas en pisos azulejos Piarza, del 15 al 19 de septiembre. ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele, vieja, que no vamos a alcanzar las ofertas del 20 al 50% de descuento, la semana más barata de pisos azulejos en Piarza! ¿Y cómo llegamos, viejo? ¡No hay pierde! Piarza en calle Sexta, esquina con Laguna Leona, aquí en Matamoros.